Hola chicos del tercer grado, para esta oportunidad vamos a trabajar con PowerPoint, desarrollando los comandos respectivos relacionados con grupos de, con la pestaña insertar, inicio, diseño y vamos a agregar animaciones, ¿correcto? Ampliamos cada vez más comandos, en esta oportunidad abres el PowerPoint, ¿correcto? Y genera una presentación en blanco, la cual ya estamos listos en este momento Luego de haber abierto PowerPoint, tú también haces lo mismo Enseguida, en el casillero o en blanco correspondiente al título, vas a poner como título Día del idioma, perdón, disculpen Sí, Día del idioma castellano Y vamos a ponerle con las especificaciones del tipo de fuente a utilizar Entonces, todo mayúscula obviamente Entonces tenemos acá Día del idioma Especificamos, vemos que nos están dando fuente arial Tamaño 20, negrita, subrayado, todo mayúsculo y con color de relleno Tú colocas el color de relleno que te agrade Pero sí, fuente arial Entonces, en inicio aquí tenemos Una elección de la fuente arial Tamaño 20, me parece que dijeron a ver De lo contrario, podemos ponerle un tamaño adecuado Me parece que el tamaño 60 está adecuado Pero vamos a ponerle el 20 y qué tal nos queda De todas maneras, siempre tomando en cuenta los criterios A tomar para una presentación Si vemos 20, no es un tamaño adecuado Entonces, en realidad era El tamaño más adecuado En este caso era 60 Para que el error de tipeo era Lo que se estaba efectuando Si le ponemos el color Que combine con el fondo que le vamos a poner Vamos a ponerle un color azul Y de relleno Un relleno, en este caso vamos a ponerle amarillo Bien Podemos agregarle negrita y cursiva Pero no tan detalle Cuando tú aplicas relleno Se desactiva el marcado Un relleno es negrita Y subrayado Bien Siempre en el segundo casillero Por lo menos centrado Va tus datos El tipo de letra Tú le escoges Pero sí, mayúscula Tercero A o B Tu apellido Tu nombre Bien Entonces En esta oportunidad Antes de Todo lo que vamos a seguir Vamos a guardar En esta oportunidad Guardamos Y para eso guardar como Y buscas el lugar En tu máquina Donde vas a guardar Yo voy a guardar momentáneamente en el escritorio Ya Todo lo que es un documento de De enseñanza Para casos prácticos Voy a ponerle entonces En el escritorio Antes de ello pongo siempre P 3A o B Tu apellido Tu nombre Seguido del título Que hemos puesto al inicio Día del idioma ¿Ya? ¿Correcto? Guardamos Y una vez que hemos guardado Proseguimos Y vamos bien Le llenando las indicaciones Aquí era tamaño 60 Bien Entonces Lo que vamos a ver acá Negrita Subrayado Todo con su relleno Ahora elige el tema De De diseño Galería Para todas las diapositivas Pero En realidad Tema de diseño Vamos a diseño Y el tema de diseño Va Probablemente Si yo te digo Directamente Un nombre De repente No lo tengas Por la versión De Power Que tienes Se sugiere En este caso Galería Pero Vamos a utilizar En realidad Orgánico ¿Ya? Para esta oportunidad Vamos a ponerle acá Orgánico Cuando tú le pones El tema de diseño Al primero Automáticamente Va a salir Para todos los demás ¿Ya? Entonces vamos a poner Orgánico ¿Ya? Para todas las diapositivas ¿Qué ocurre? Que según la versión De Power Que tú tengas Entonces Te va a salir Otras sugerencias De ideas De diseño ¿Ya? Por ejemplo Me agradaría Escoger Esta Modelo ¿Correcto? Pero De repente La versión Que tú tienes De tu Power No No lo cuentas No lo tienes Entonces lo vamos a dejar Con la plantilla Original Y las ideas De diseño Es opcional ¿Ya? Bien Ahora Hemos elegido Orgánico Una vez que hemos Hecho esa elección En el recuadro El subtítulo Que ya lo hemos puesto Se te sugería Tu nombre Y ponerle Si fuente Time New Roman 30 Time New Roman 30 Siempre en inicios Tenemos el Tipo de fuente Time New Roman Entonces como es una fuente Conocida Escribimos directamente Y nos va a salir Time New Roman Y el tamaño 30 Me parece que era Vamos a ver acá Si Time New Roman 30 Entonces Aplicamos acá 30 Tamaño 30 En 21 Y podemos escribir 30 directo ¿Si? Bien Estamos cumpliendo Con lo que nos indican Ahora Continuamos Desde el Grupo Diapositiva Lo que estamos haciendo Hace un momento Insertar una nueva Diapositiva Desde la semana pasada Desde la clase anterior Vamos a insertar Una nueva Diapositiva Para eso Utilizamos Modelo Título Y objeto Normalmente Cuando tú Usas Nueva Diapositiva En el grupo Nueva Diapositiva Que es La que nos Están Indicando Lo normal Es que salga Primero Diapositiva De título Después Todos son Diferentes Diseños Título Y objeto El que vamos A usar Ahorita Encabezado De sección Cuando tú Un grupo De trabajo Quieres poner Un encabezado De sección Dos objetos Comparación Solo título En blanco Contenido Con título Y así Vas encontrando Los diferentes modelos Nos están pidiendo El segundo Título Y objeto Cuando marcamos ello Sale una nueva Diapositiva Con el tema De diseño Similar Al anterior Pero aquí Vamos a poner Con título Y objeto Bien Entonces Que vamos A colocar Ahí Vamos a colocar En el título El día Del idioma Correcto Castellano O sea Repetimos El título Voy a copiarlo Para efecto De Trabajar rápido Entonces Lo que sí Nos piden Que la fuente Sea 30 Todo mayúscula Algeriano Ya Un relleno De tu elección Entonces Ya lo copié Lo pego Y puedo editar Para escoger El tipo De fuente Que nos han pedido Es Algeriano Y el tamaño Me parece También Es 30 Bien Como está Marcado Aprovecho En Aumentar El tamaño Hasta 30 El cual Se puede escribir Directamente Si es que No sale Lo que No sale Este Eligiéndolo Con el botón Relleno Y le pones Cuando Relleno Se desactiva El marcado Por lo tanto Le cambiamos Un color En este caso Vamos a poner Púrpura Y ahora A todo Por si acaso Había marcado Una parte Elegimos Púrpura Que combina Con el color De relleno Negrita Y subrayado Así es Clásico Y luego Que nos piden Para la parte Interior Ya estamos Acá Color de Colección Salimos Del encabezado Brevemente Un momento Ingresa Haciendo clic En el centro Del casillero Objeto Allá Entonces aquí Vamos a colocar Algo En el centro Voy a colocar Voy a colocarlo En el centro Con El botón Del grupo Párrafo Para centrar Entonces aquí Copia La imagen 1 Correcto Del archivo De indicaciones Aquí hay Y pega En el centro El casillero De objeto Y aplica Una altura De 12 Y largo 16 ¿Cuál es la imagen 1? Tenemos acá Nuestra imagen 1 Listo Copiamos Cuando ya Copiamos Lo colocamos En el centro Lo pegamos Y le aplicamos Un tamaño De 12 Y largo 16 Doble clic Para el tamaño Entonces aquí Directamente Le ponemos 12 Y al otro lado 16 16 Bien Con ese cambio Lo colocamos En el centro De nuestra Diapositiva Las ideas De diseño Ya saben Es opcional Lo necesario En este caso No nos han pedido Tampoco Bien Entonces Ahora sí 12 Y largo 16 Teniendo Actividad La pestaña Insertar Ojo Insertar Nos dirigimos Al grupo Diapositiva O sea Vamos a repetir Lo mismo Nueva diapositiva Y elegimos Ahora Modelo De diseño Dos objetos Ah ya Entonces Vamos a La secuencia Que no es nueva Para ustedes Y en ese momento Es diseño Dos objetos Bien Con el diseño Dos objetos Origen Del Día Del Idioma Castellano Vamos a copiar El título En este caso Para ganar tiempo Nos dicen Tiny Roman 32 Color azul Todo mayúscula Relleno El color De colección Entonces Tiny Roman Lo primero Lo vamos a copiar Lo vamos a colocar En el título Bien Entonces Vamos a Origen del idioma Un momentito O lo escribimos Directamente ¿No? Pero Bien Entonces Aquí está En 44 Lo bajamos A 32 Origen Tomo mayúscula Origen Del Día Del Idioma Listo Color Se ha sugerido Un color Yo le voy a seguir Colocando El mismo color Púrpura Y voy a aplicarle Relleno Amarillo Ya Resaltamos Con negrita Bueno En fin Ahora Este título Lo podemos Encasillar Un poquito Más arriba Podemos hacer Esa modificación Para Que Nuestro Casillero Puede hacer Modificada Incluso El tamaño Al margen Que se pueda Cruzar Con La línea Que está En la parte Inferior Pero vamos a ver Que es lo que Nos están pidiendo Entonces Ahora si Aplica Tiny Roma Ya fue hecho Efectuado Todo ello Copia y pega El párrafo 1 En el casillero Izquierdo Y copia y pega El párrafo 2 En el casillero Derecho Aplica Fuente Areal Narro 12 Para ambos Párrafos Color Negro Copia y pega La imagen 2 En la segunda Columna Debajo Del texto Aplica Un tamaño De 4x8 Vamos a ver Entonces Aquí tenemos Primero Que Después de copiar Vamos a aplicar Areal Narro 12 Entonces El texto Está aquí En las indicaciones Copio Observemos Un detalle Siempre Que Todos Los párrafos Me lo han dado Desordenado Puedo Hacer los cambios Estando en el Word Por preferencia Vamos a hacer Como si No nos hubiéramos Dado cuenta Lo copiamos Lo pegamos En el Casillero Izquierdo Le aplicamos Tamaño 12 Pero que letra Era Y Copio Pide El párrafo Areal Narro 12 Entonces Primero Vamos a hacer Algo Que ya Hemos Hecho En la clase Anterior Primero Elegimos Nuestro Areal Narro Tamaño 12 Listo Tamaño 12 Y Un detalle Muy importante Que tal vez Por el tamaño Del texto No lo estamos viendo Pero voy a agrandar Acá El zoom Para poderlo ver Aquí el zoom Al lado derecho Y que vamos viendo Por si acaso Un poquito más Que no está alineado Entonces aplicamos Ajustes de texto Y a la misma vez Aplicamos Cambio Mayúscula Tipo oración Y leemos El contenido Al leer el contenido Vemos que hay un nombre Miguel de Cervantes A ver Que no está con mayúscula Lo marcamos Listo Y aplicamos Mayúscula En cada palabra En cada palabra Luego Autor de Don Quijote La mancha Aplicamos lo mismo Para por lo menos Este nombre ¿No? Entonces Siempre dándole La formalidad Más adelante Pablo Neruda También Hacemos los cambios A las mayúsculas Que correspondan Y Por ahí No encontramos Otro detalle Pero si le damos Lectura Se refiere Al dato de origen Del idioma Pero al otro lado Vamos a colocar El texto Que corresponde El párrafo Que corresponde El segundo párrafo Vamos También igual Si hay cambios Que hacer Se hacen Se refiere A nuestro idioma Copiamos Pegamos Ojo Después de pegar Le hacemos El tipo de letra Que nos han pedido Me parece que era Arial Narrow 10 Marcamos Arial Narrow 10 Entonces Arial Narrow 10 O 12 A ver Me parece que Tengo un poquito De duda ahí 12 Era 12 Entonces Arial Narrow 12 Y le hemos dejado En 10 Me parece Era 12 Bien Igual Como ya tiene Este Formato Podemos copiar Con la escobita Ese formato Al primer párrafo Y le aplicamos Al segundo párrafo El mismo formato Cambiamos Al mismo formato Y ya tenemos Nuestro Trabajo Pero falta Mayúscula La primera Aplicamos Cambio A mayúscula Ojo Está marcado Aplicamos Cambio A mayúscula Tipo Oración Entonces Aquí está El cambio A mayúscula Cambiar Mayúscula Tipo Oración Y Vemos Si es que Hay palabras De nombres Para cambiar A mayúscula No lo hay Entonces Ahora Continuamos Con las indicaciones Que nos decían Que copiemos La imagen 2 ¿Correcto? En la segunda columna Y debajo Del texto Y aplica Tamaño De 4 Por 8 Entonces Según lo que Vemos Por criterio Propio ¿Correcto? Vamos a tener Que movilizar Todo El Párrafo Hacia la parte Adelante También El segundo Hacia la parte De arriba Tratando que no se cruce Con esa línea O en todo caso Cambiamos El modelo De Tema De diseño Bien Ya Entonces Esta línea Viene con el formato Original La podemos cambiar Luego Pero vamos a poner La imagen Vamos a poner En todo caso La imagen Es en el lado izquierdo Por referencia Que nos están Por la referencia Que nos está quedando Ya Entonces Aplicamos Lo regresamos Debajo Normal Y La imagen Lo vamos a colocar En el lado izquierdo Bien ¿Qué imagen? La imagen Que nos Dan La imagen Número Dos Copiamos Listo Y pegamos En la columna Izquierda Al pegar Vamos a tomarle En cuenta Que nos están Indicando Un tamaño Una altura Doble clic De altura Y bajamos Su altura A 4 Porque es así Como nos han pedido 4 por 6 Vamos a ver Si es Conforme nos pidieron Si 4 por 8 4 por 8 Entonces 4 por 8 Aquí le subimos A 8 Y ya está Y cuadra En el En la columna Izquierda Ahora Un detalle Que no está Indicado En la En Las indicaciones La imagen También se puede Poner como Fondo Y eso lo voy a Poner En forma Adicional Luego En otro Momento Ya En la Siguiente Clase Bien Vamos a ver Acá Que más Nos están Indicando Veamos Acá Inserta Botones De acción Correcto Siguiente Y anterior En cada Diapositiva Aplicamos Transición Y efecto Desde la Primera Diapositiva A Como es Un botón De acción Vamos a ver Acá Me ubico En la Primera Diapositiva Ojo El zoom Lo había Cambiado Vamos a Ponerlo Normal Vamos a Ponerlo En 80 Bien Entonces Estamos En la Primera Diapositiva 70 Ya Y Nuestro Botón De acción Entonces Señalamos La primera Positiva Entonces Como vamos Encontrando Nuestros Botones De acción Como vamos Encontrando Las Transiciones Transiciones Tenemos Hay diferentes Transiciones Tenemos Animaciones De acuerdo Al Si Pongo Un dibujo Puedo Ponerle Animaciones Pero Vamos a Poner Acá Nuestros Botones De acción Nuestros Botones De acción Los vamos A encontrar En el Grupo Ilustraciones Encontramos Formas El grupo Formas Y al Final Del grupo Formas Tenemos Los botones Famosos Botones De acción Lo Conocemos Que hay Botón De acción Siguiente O Anterior Como estamos En la Primera Diapositiva No hay Anterior Vamos A Poder Solamente Poder Ponerle Podemos Ponerle Siguiente Hacemos Clic En ese Botón En ese Botón Y Lo Dibujamos En la Esquina Inferior Derecha Y Ese Botón Cuando Lo Dibujas Después De haber Seleccionado Se va A generar El botón De acción Se había Desactivado Ya Vamos a verlo Acá Selecciono Y Lo Dibujo Listo Queda Y sale Una Ventanita Que te dice Hipervinclo A la Diapositiva Siguiente Es decir A la Segunda Aceptamos No Podemos Poner Botón De acción Anterior Porque La Primera Diapositiva No Tiene Anterior Ahora Nos Vamos A la Segunda Diapositiva Y En Esa Si Podemos Poner Anterior Y Siguiente Y Si Quiero Puedo Poner Un Botón Central Que Ahorita Le Vamos A Indicar Cuál Es Ya Entonces Igual Nos Vamos Entonces En Insertar Grupo Ilustraciones Formas Y Siempre Nuestro Botón De Acción Siguiente A La Derecha Lo Marcamos Lo Dibujamos Aceptamos La Ventana De Hipervínculo Continuamos Con La Mimma Acción Insertar Formas Y Observa Que El Botón Siguiente Ya Se Activó Acá Arriba Y Si Vamos A Poner Un Anterior Se Va A Poner En La Parte De Arriba Porque Lo Estamos Usando Cuando Un Botón Se Está Usando Mucho O Se Se Va A Poner Como Prioridad Ahí Está Nuestro Botón De Acción Anterior Porque Estamos En La Segunda Y Si Tiene Una Diapositiva Anterior Aceptamos Y Vamos A Ir A La Tercera Diapositiva La Tercera Diapositiva No Tiene Siguiente Pero Si Tiene Anterior Entonces Vamos A Buscar Insertar Formas Y Observa Que Se Activó El Botón Anterior Al Inicio Lo Selecciono Y Pongo El Botón Anterior Listo Aceptar Pero Me voy A Poner Un Momento En La Segunda Diapositiva En La Segunda Diapositiva Si Uso Insertar Y Busco Formas Botón Anterior Y Siguiente Ya Hemos Usado En El Pero Si Me Voy Al Final Por Acá Puedo Tener Un Botón Que Me Dice Botón De Acción Ir Al Principio Es Si Tengo Más Diapositivas Y Quiero Ir De Una De Ellas Que No Es La Última Al Principio Uso Este Botón O Si Estoy En Al Comienzo Y Son Muchas Diapositivas Y Quiero Al Final Uso Este Botón Hacia 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 Final Y Si De Repente Quiero Insertar Un Sonido Tenemos Botones Para Acción De Sonido O Botones Para Acción De Un Video Listo Son Botones De Acción Que Vamos A Ir Utilizando Más Adelante Pero Ahora Nos Ponemos En La Primera Diapositiva Listo Y Desde La Primera Diapositiva Vamos A Aplicar Algunas Animaciones O Transiciones Ya Por ejemplo Vamos A Ponerle A Ver Que Nos Están Indicando Primero Las Indicaciones Que Le Pongamos Transiciones Y Efectos Ya Porque Ya Hemos Puesto Botones De Acción Transiciones Y Efectos Entonces Estoy En La Primera Diapositiva Y Quiero Poner Una Transición Entonces La Transiciones Es Cuando Voy A Cambiar De Una Diapositiva A Otra O Cuando Voy A Presentar Una Primera Una Diapositiva Entonces Voy A Ponerle Transforma Y Fíjate Que Transición Me Hace Para La Primera Cuando Se Va A Presentar Escojo La Segunda Y Le Pongo A Ver Desvanecer Listo Pongo La Tercera Y Puedo Coger Otro Que No Sea En E Semi Morden Voy A Poner Acá Barrera Correcto Barras Aleatorias Y Ahí Está Listo Entonces Para Tomar En Cuenta Podemos Poner Una Última Diapositiva Agradeciendo La Presentación Y Le Pone Su Botón De Acción Su Transición Y Su Y Chicos Entonces Hasta Aquí Esta Clase No Te Olvides Que Se Guarda Ya Lo Hemos Guardado Con Ese Nombre Al Inicio Una Vez Que Es Guardado Lo Puedes Compartir En El Chat Bajo Las Indicaciones Del Docente O Enviarlo En El CIE Web Puedes Compartir En Chat Los Avances Ya Queda Dentro De Los Criterios Dentro De La Clase Gracias Por La Atención Y Nos Volvemos A Encontrar Hasta Una Siguiente Clase La